Momento del Boston, vino la pelota de Alberti para Gastón Álvarez, pone contra la puerta de Hilaria Bentancur pivotea, ahora recibe la pelota de Hilaria, está el gol, viene, ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! De Boston River, apareció Ruben Bentancur en 25 minutos del primer tiempo para marcar el primero Era el momento, desastre en el partido, se prueba la pilcha Ruben y le quedó notable Esta me la llevo, dijo, recibió la pelota de Hilaria, pivoteó y fue a buscar la devolución y quedó cara a cara con Hinchazo Le tocó abajo al balón, estéril, el esfuerzo del guardameta de River que llegó a tocarla pero no a evitar que se meta el balón en las masas Y gana el reytero en 25, Boston River da el gol, pero el Saroldi, Boston River 1, River play 0 Golazo del conjunto visitante de Boston River, pero tremenda jugada fue la que generó el número 19, Ruben Bentancur Porque el pase filtrado por intermedio de Alberti descargó para Martín Fernández Este le da un muy buen pase con la zurda a las espaldas de Guzmán Rodríguez Le puso el cuerpo y después definió al primer palo de Salvador Hinchazo, era superior y ahora está ganando 1 a 0 Boston River sobre el conjunto de Arcenero Golazo de Cololo De manos repone el ojito Rodríguez, la pone contra el área, buscar eso, centro, peligro, penal Penal, 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 vio Simi Álvarez, falta de Nadruz La pinchó hacia arriba de imboquillada en eso, la fueron a buscar y ahí cobró el penal Realmente no puedo observar demasiado Sianso Bruni Me deja dudas, quiero revisar alguna instancia de repetición, protesta iradamente Lozano También se gana la amarilla, penal para River en 44-50 el segundo tiempo para empatarlo A ver, lo pitó muy convencido Jimmy Álvarez Yo creo que hay alguna posibilidad de que lo haya agarrado, ¿no? El número 5 de Boston River al delantero de River tras el envío por arriba de Arezzo Sobre, la verdad, es un penalito, ¿no? Lo buscó más Nicolás González que lo... yo creo que... no, no, para mí no es penal Para mí no es penal porque si bien hay un movimiento, ¿no? Que le pone la mano arriba en el hombro, Nadruz a Nicolás González Yo creo que también el 22 se deja caer Compró en esta Jimmy Álvarez Poco le importa a River que en el epílogo lo puede empatar 45-30, en principio 5 minutos más de adición Pero seguramente amerita algún minuto más Arezzo le va a pegar a esa pelota, tomó 5 pasos de carrera Con el botín derecho llegará para buscar el empate River Que no ha jugado bien, que no ha encontrado los caminos Pero recibe este obsequio para nosotros No fue penal sobre Nico González, pero sí mi Álvarez Dictaminó la pena máxima Llegará Matías Arezzo para el tiro penal Busca la chance del empate River Atención, máxima atención en el Saroldi La chance del empate de Arseneiro Llegará Matías Arezzo Autoriza el árbitro Ahí va Arezzo Gol Gol De River, de River, de River, de Arizzo De tiro penal contra el palo de la mano izquierda de Falcón Que esperó el shot, se tiró hacia ese lado Pero no pudo llegar Y a los 46 del segundo tiempo lo empata Con polémica incluida De tiro penal Matías Arezzo River 1, Boston River 1 Goles cerrados son goles en contra Tuvo unas cuantas el Boston para poner el segundo Poco le importó a Arezzo si fue penal o no Abrió el pie derecho, la puso contra el palo Nada que hacer para Falcón Lo igualó la dárcena que ahora está 1-1 Ante el conjunto de Boston River Golazo de Cololo